La lealtad es mucho mas con maldito valor La lealtad es algo mas allá que la amistad Ya que siempre te van y se van a disgustar Prefieren las putas mentiras ya que no les gusta escuchar la verdad La gente se apega y cuanto mas te pegas a la otra persona Mas asusta a la otra persona mas ganas tiendes de escapar Porque hay una gran necesidad interior de ser libres El deseo de libertad es mucho mayor que cualquier otro deseo Es mucho mas profundo que cualquier otro deseo De ahí que uno pueda sacrificar incluso el amor Pero no pueda sacrificar la libertad No forma parte de la naturaleza de las cosas De ahí que la autentica dicha solo puede ocurrir en tu soledad La soledad es un arte sobre todo el arte de la meditación Estar completamente centrado en tu propio ser sin ansiar A la otra persona estar en tal profundo reposo contigo mismo Que no necesitas nada mas Eso es la soledad Te proporciona dicha eterna Si primero estas arraigado en tu ser y luego te diriges a una relación El fenomeno es completamente distinto En este caso puedes compartir, puedes amar Y también puedes disfrutar este amor Incluso cuando es momentaneo Puedes danzar, puedes bailar Y cuando desaparece, desaparece No miras atrás Eres capaz de crear otro amor De modo que no hay necesidad de apegarse Das gracias a tu amante Das gracias al amor que ya no esta ahí Porque te enriqueció y te proporciono algunos atispos De la vida te hizo mas maduro No obstante esto solo sera posible si estas algo arraigado en tu ser Si el amor es todo lo que tienes sin ninguna base meditativa Sufrirás cada relación amorosa Tardo o temprano se convertirá en una pesadilla Aprende el arte de estar solo y dichosamente solo Entonces todo sera posible La lealtad es mucho mas que un maldito valor La lealtad es algo mas allá que la amistad Ya que siempre te van y se van a disgustar Prefieren las putas mentiras Ya que no les gusta escuchar la verdad La lealtad es mucho mas que un maldito valor La lealtad es algo mas allá que la amistad Ya que siempre te van y se van a disgustar Prefieren las putas mentiras Ya que no les gusta escuchar la verdad La lealtad 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 La lealtad